Este partido no le pertenece a nadie, este partido, cada uno de nosotros somos los dueños de este partido. Nosotros que tenemos que tener claridad que la corrupción en el buen gobierno no va a existir. Porque esa corrupción que se debería a los dineros de unos bellacos, esa corrupción la podemos utilizar para ayudar a los más necesitados de este país.